¡Qué caros son los precios del amor! Hoy tenemos visitas bien amigos, así que estoy contento. Por encontrarte, busca un respiro para olvidarte. Es que esa noche que vos te fuiste, me desmolaron las cicatrices. Hoy es el quinto. Hoy es el quinto. El quinto. Increíble. Así que amigos, viva la hermandad. Viva la música. Y van los músicos, loco. Aguante. Pasó el quinto de luna y estuvo increíble. Y nada, nos queda uno más. Y después no tengo ni idea qué va a suceder. Seis de seis lunas es el último dentro de poquito. Y nada. ¿Quién dice después dónde nos vemos? Quiero un café. Me dice que el gusto de cantarla. No, por favor. Yo pensé que iba a ser de siete. Aguante, talleres. No ganan. Giovanni Vásquez. Nos vemos la próxima. De mi café.